En votación, digamos, tenemos una mecánica en la asamblea, hay una lista de oradores al cual tiene acceso todo. Compañero, usted ya ha sido repudiado en otras intervenciones en esta asamblea porque ha provocado disturbios. Por favor, no reitere lo que ha pasado en otras ocasiones anteriores. Tenemos con usted una historia allá. Es el único compañero en esta asamblea que ha intervenido de manera de crear disturbios. Así que le pido, por favor, que tenga en cuenta lo que planteó a las compañeras seriamente. Yo no formo parte de la comisión coordinadora, ni alguna vez intenté participar en alguna de las comisiones. Soy uno cualquiera que todas las veces que he venido acá y me ha notado en la lista, he podido hablar. Alguna vez poco tarde, alguna vez con poco tiempo, pero nunca se me ha privado de la palabra. Entonces, yo, digamos, realmente pido que se respete la mecánica de la asamblea porque si no, esto pierde su esencia. Yo concuerdo con muchas de las intervenciones anteriores. Quiero volver al principio a lo de Davidiud porque creo que realmente sin, de ninguna manera, renunciar a la complejidad y a la profundidad y a, digamos, a todos los valores que reconocemos en los escritos de carta, y en esta carta en particular, con alguna casualidad, sí, correcciones que se puedan hacer, incluso en el entrecomillado del acuibono, que debería ser cuibono, como cosa anecdótica, digamos, lo apoyo totalmente la carta, pero creo que debería tener... Incluso los textos filosóficos más complejos no se privan de tener introducción. Entonces, ¿por qué no acompañar al texto con algo que permita lo que muchos han expresado acá, que es que sea más accesible a todo el mundo, sin renunciar el objetivo general de hacer análisis profundos que intenten cambiar nuestra realidad de una manera positiva? Entonces, desde ese punto de vista yo había escrito una breve introducción que voy a leer y que, digamos, creo que en realidad, digamos, una introducción que sin llegar a los estilos de Diana tiene que ser más contundente, tiene que ser más simple, tiene que ser más concisa para poder llegar a todo el mundo. Entonces, me parece que no se contrapone, ni no tiene por qué ser, digamos, por tener alguna introducción, esto ser llevado al tuit o al graph de la televisión. A ver, yo escribí y lo someto a consideración de todos y con las correcciones estilínicas que quieran. El clima destituyente acechó a este gobierno desde el primer minuto del mandato de Néstor Kirchner, con el decálogo de Claudio Escribano, variando la intensidad y tácticas empleadas en diversos momentos, tanto de su mandato como desde Cristina Fernández. Articulado desde los reductos del poder mafioso de aquellos que se sienten por derecho propio dueños de la Argentina, sin necesidad de refrendar ese poder ante el pueblo y de rendir cuentas de sus actos. Patrocinado por agencias de inteligencia y capitales foráneos, amparado por sectores del poder judicial con comportamientos corporativos y sentimientos aristocráticos, respaldado desde la oposición en forma suicida por una clase política que ha renunciado a su esencia, y fogoneado hasta el hartazgo por una corporación mediática que parece la vocera de las agencias de inteligencia mencionadas al comienzo, buitres y caranchos, ese clima destituyente llegó a niveles excepcionales con el tratamiento de la resolución 125, pero en la actualidad ha alcanzado una intensidad delirante y rayada con un intento de golpe de Estado formal, si es que cabe la expresión. Eso es mi propuesta.